Con el fin de darles un apoyo a las madres quienes tienen que estudiar de noche, es que en algunos centros de nutrición de Pérez Celedón continuarán dando el servicio este año. Lorena Chacón, coordinadora cantonal, indicó que en el caso del Sencinae de San Cidro de El General, se abrió esta facilidad en el 2016, pero no tuvo la aceptación que esperaban. Por ahora solo mantienen el horario hasta las 6 de la tarde. Que desde el año pasado lo hemos iniciado, desde hace dos años atrás lo hemos iniciado, aquí en el Sencinae, en este donde estamos, se estableció un servicio nocturno para atender hasta las 10 de la noche, se contrató personal, pero no fue posible, no hubo demanda, pareciera que no hubo interés de la población o no fue la necesidad. El año pasado iniciamos en este centro, dimos un servicio que fuera hasta que el cliente lo solicitara, entonces si fuera a las 6, se daba a las 6 o a las 7, inclusive se dio oportunidad, pero tampoco como que no fue la demanda de la población. Mientras que en el Sencinae de Barrio Sinaí la historia es otra, pues ahí si se dio buenos resultados, tanto que este año se duplicará la atención de los pequeños. Se amplió el horario nocturno hasta las 10 y resto, ese sí cumplió la expectativa, inclusive se atendieron 15 madres del Liceo Sinaí que tienen sus hijos y así pudieron terminar. Este año se van a atender 15 niños más, se están solicitando, o sea, la meta va a estar para 30. Y seguramente va a haber más población porque así me informó la encargada de ese centro. Entonces, gracias a Dios, las madres tuvieron ese apoyo. Chacón detalló que se cuenta con el personal calificado para dar la atención en ese horario. Y nosotros también, verdad, porque así contribuimos también al bienestar de esos niños, a que logren sus objetivos, las madres y los niños también, y sobre todo que estén en un lugar con personal calificado, porque se ha atendido por profesionales en educación preescolar y también por las trabajadoras auxiliares donde se les ofrece un servicio de cena y de merienda a esos niños. Otro de los Sinaí donde se brindaría ese servicio nocturno sería Palmares, pero están en proceso. Por otro lado, la funcionaria indicó que también esperan continuar con la atención en los diferentes servicios. Pérez Celedón se divide en dos sectores, Pérez Celedón 1, Pérez Celedón 2, estamos representados por diferentes responsables, pero tenemos alrededor de 8 mil clientes en el servicio de leche, como 3 mil en comidas servidas, mil en atención integral, y en DAF tenemos como para 700 en las dos áreas de Pérez Celedón. Esperamos que nuestros clientes sean puntuales, que aprovechen los servicios que da este programa, que son tan valiosos. En los Sinaí esperan seguir apoyando a muchas madres para que puedan trabajar y estudiar.